Saludos amigos, bienvenidos a Backstage Deportivo, la familia cubana. Bueno, hoy con uno de los lanzadores más rápidos de nuestro país y más rápidos del béisbol en el mundo, ha tirado en varias ocasiones 100 millas, algo que no le gusta mucho a los bateadores, por supuesto, y que disfruta mucho ponchar a un bateador. Estoy seguro que disfruta tanto ponchar a un bateador como un bateador de arjón ron. Bienvenido, Joan López, el pinero. ¿Es cierto eso que tú disfrutas cada vez que ponchas a uno? Sí, 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 un saludo, un saludito y especial a todos y a las fanaticadas que nos escuchan y realmente es un placer y sí, como usted está diciendo, eso es algo que me lo disfruto. Ese es mi arma de juego, ese es mi juego, disfrutar. Cuando poncho a los bateadores, cuando los domino, pues es algo que me caracteriza de lo que hago en el béisbol. Me gusta, lo disfruto y realmente es parte del show, parte del espectáculo, como decimos nosotros. Al igual que cuando los bateadores no nos conectan fuertes conexiones, pues ellos se lo disfrutan y el modo de nosotros disfrutarles es cuando le damos un ponchado, pues ahí está y siempre estoy activo en esa situación. Oye, tú sabes que yo nunca había entrevistado a nadie conduciendo un automóvil. Primera vez, vaya. No, no, no. No voy conduciendo, va conduciendo mi mujer y voy con la niña. Unos días de descanso, pero no, va la familia conduciendo. Ya, qué bien. Bueno, entonces puedes conversar. Lanzaste muy poco en la isla, ¿eh? Sí, tuve tres series nacionales allá en la isla. Dos series y la mitad de la tercera. En el juego de futuras estrellas tiraste 100 millas y has estado entre 98 y 100 millas. ¿Desde qué edad viene esa velocidad? Creo que cuando llegué a República Dominicana, que tuve una buena preparación, un buen entrenamiento, pues gané masa muscular, mejoré mi mecánica y hubieron varios factores que impulsaron esa velocidad, esa aceleración en mi brazo para poder alcanzar las 100 millas. Creo que eso fue parte del trabajo y como nosotros los jóvenes vamos desarrollando y uno va ganando fuerza, creo que esa es una de las principales maneras de por qué subió mi velocidad. Bueno, la última estadística que tengo de ti es que este año 2022, en ocho y dos tercios de innings, ocho ponches. Y en la MLB, 110 entradas y 90 ponches, o sea, casi un ponche por innings. En un béisbol, donde los bateadores tienen un tacto, que trabajan todos los días por ese tacto. Son cifras realmente que llaman mucho la atención. Tu primera organización fueron los Diamondbacks de Arizona desde el 2015. Pero ¿cuánto trabajo hay de sacrificio? Porque todo el mundo dice firmó fulano con tal equipo, pero detrás de eso, ¿cuánto trabajo y sacrificio hay? Sí, sí, es un camino bien, es un recorrido bien largo, donde hay muchos obstáculos, hay muchos sacrificios, hay que sacrificar muchas cosas, hay que trabajar fuerte, sobre todo hay que siempre hay que estar bien enfocado y realmente ir por la, preparar todo en tu mente, ir por ese objetivo. Si te propones un objetivo de llegar a grandes días, pues uno no puede dormir, uno no puede descansar, uno tiene que estar 100% enfocado en eso, que ese es el objetivo, hasta que se logra. Es una de las cosas que me ha impulsado y gracias a Dios voy a una trayectoria en la MLB, del cual estoy orgulloso y pues me siento bien. ¿Siempre fuiste lanzador? En las categorías inferiores, en la pirámide, pues lanzaba, pero también jugaba, jugaba primera, a veces ayudaba a Andy Ibañe en el Sior y pues así estuve, jugué posición. Dani Aguilera, ¿ha influido mucho en la calidad que tienes en la actualidad? ¿Cuánto te ha ayudado? No, 100%, Dani Aguilera es una de las personas que en mi comienzo en las series nacionales fue de esos jugadores con experiencia en series nacionales, porque me brindó todo lo que había aprendido, todo su conocimiento para poder lograr tener resultados en series nacionales. Y pues muchas de las cosas que me han enseñado siempre las he traído acá al béisbol, acá en los Estados Unidos y pues resulta y me ha dado resultados. Joan, vamos ahora al año 2013. Es el año donde te decides a dar el paso. ¿Tuvo que ver en esto el Clásico Mundial? Ese año 2013 fue un año donde comencé la serie nacional con buenos números, estaba entre los primeros en departamento y recuerdo que se hizo una preselección grande hacia el Clásico Mundial, se llamó una serie de cantidad de jugadores y al no estar incluido, pues llegué, sentí como que yo necesitaba esa oportunidad, porque ahí estaba el talento, estaba la velocidad y realmente los números. Y entonces pues es algo que me fui decepcionando de lo que es el béisbol, por las maneras de cómo siempre vamos llevando a los jugadores, sabiendo que hay jugadores con otra calidad, que tienen calidad, que también pueden desarrollar y pueden hacer un buen papel. Y así el béisbol crece. Y al ver que casi siempre eran los mismos jugadores, pues uno dice, bueno, no hay mucho chance para mí aquí. Realmente tengo que buscar, tengo que experimentar, tengo que buscar una salida. Cuando llegas a la MLB, entras directo en AA, ¿cómo fue ese inicio? Fue importante, AA es una liga donde hay muchos niveles, muchos prospectos que tienen mucha calidad y al yo llegar, no pasar por la pirámide aquí, como la rookie, directamente hacia AA, pues me chocó bastante. Fue algo que me impactó y pues me pude adaptar, tuve que hacer ajustes, tuve que trabajar bien duro, incluso pasar a Bupen porque estaba como abridor y tuve que pasar a Bupen porque fue donde vi la oportunidad para mí de poder llegar a la MLB. Ya en el año 2017, mejoras, de acuerdo con las estadísticas que he visto, mejoras bastante tu rendimiento. ¿A qué se debe esa mejoría? Cuando hago la transacción de un pitch el abridor hacia Bupen, gané, mi velocidad regresó, regresó mi velocidad, pues recorté lanzamiento, dejé de tirar la curva y el cambio, entonces me fui más por lanzamiento rápido, la recta, el slide y un split y eso me ayudó bastante, me ayudó bastante en los números y gané, subí el promedio entre ponches, iba a hacer por bolas, pues fue año bueno 2017. Ahora en Arizona, en los Día Montpac, tuviste cuatro temporadas desde el año 2015, hasta el 2018 no se produce tu debut en el más alto nivel de las Grandes Ligas, lograste tu gran objetivo, ¿cómo fue eso? Eso fue algo impresionante, ahí fue cuando me llaman a las Grandes Ligas, ahí fue cuando miro para atrás todo el recorrido que venimos haciendo, todo el sacrificio desde la Isla de la Juventud hasta la MLB, pues creo que me llené de alegría, de satisfacción, de poder representar mi tierra, representar Cuba, es algo sumamente grandioso y todo lanzador o cualquier jugador de béisbol que llegue a la MLB, pues debe sentir una satisfacción enorme. Tienes, vi tu trayectoria, tienes experiencia, además de Arizona, en los Bravos de Atlanta, los Phillips de Philadelphia, los Marlins y ahora los MEC de Nueva York, tu equipo actual. Independientemente de que tuviste más tiempo en Arizona, ¿en cuáles de las demás organizaciones, de los demás equipos te dieron más posibilidades? Las posibilidades y las oportunidades las estoy obteniendo acá con los MEC de Nueva York, pues mi trayectoria por los Bravos de Atlanta el año pasado cuando me cambiaron de Arizona hacia Atlanta. Tuve muy pocas oportunidades, el picheo de Atlanta pues estaba bien, estaba haciendo su trabajo y pues cuando un equipo tiene sus jugadores que están bien, pues como decimos nosotros, no se debe tocar y pues pasé el resto del año ahí en AAA con excelentes números y pues no, no me rendí, nunca bajé la cabeza porque sabía que podía tener la oportunidad y estaba teniendo una excelente temporada en AAA y pues siempre me viene en la mente que va a haber un equipo que me va a dar esa oportunidad y yo seguir demostrando. Y pues no pudo ser ese año en Atlanta, la trayectoria mía por los Phillies de Filadelfia fue corta, apenas fueron como tres días, empezó el Spring Trainer y pues al siguiente día ellos firmaron otros jugadores y pues necesitaban el puesto. Cuando me agarran los Marlins, solamente estuve una semana igual, en Spring Trainer los equipos se están armando, pues ellos están haciendo sus transacciones, sus firmas y pues al igual ellos pues a la semana de estar trabajando con los Marlins, pues ellos tomaron la decisión de ponerme en asignación para que otro equipo me agarrara y pues me agarró los MES y aquí estoy trabajando, siempre con la frente en alto, siempre se mantiene el mismo objetivo y siempre estamos decididos por lo mismo y aquí estamos recibiendo las oportunidades y aprovechando las Marlins. He visto varios videos tuyos donde tú eres un lanzador explosivo, o sea que disfrutas con gestos cada acción positiva que tú tienes en el terreno, el darle un ponche, un bateador, etc. En la MLB hay bateadores que no le gusta ese tipo de gestos, lo toman mal y eso ha traído problemas. ¿Qué piensas de eso? Eso es algo que poco a poco los bateadores deben ir acomodándose al sistema porque realmente ellos cuando nos golpean la ola, pues ellos lo disfrutan, lo disfrutan los fanáticos y para ellos eso es algo fenomenal. Pues creo que también es justo que nosotros los lanzadores también disfrutemos porque estamos haciendo algo grandioso en el partido, eso es algo que hay que disfrutarse también, los ponches se disfrutan y en el momento bueno, pues también la adrenalina, el momento en el juego creo que es algo que ha sido bien influente en mi carrera y me ha caracterizado como ese tipo de lanzador. Vamos a hablar ahora del club de las 100 millas de Miles Rodríguez. ¿Qué es el club de las 100 millas de Miles y cómo ha influido en tu desarrollo como lanzador? So, Emael, uno de los grandes de nuestro béisbol y su academia de las 100 millas preparando a los muchachos, es algo que uno se llena de orgullo y poder trabajar con esa figura de nuestro béisbol. Uno va a adquirir los conocimientos, uno va a trabajar, uno va a prepararse y realmente el club de las 100 millas, Emael es de nuestros lanzadores que tiraba las 100 millas con facilidad y realmente, pues así se llama el grupo, ha influido mucho en mi carrera, donde trabajo en el off-season, pues trabajo, me preparo y siempre se caracteriza por eso, solo las 100 millas y los demás muchachos, hay otros jugadores también, pues que tiran las 100 millas y así el grupo tiene un buen sentido, el nombre lo acompaña y Emael, excelente entrenador, pues perfecto. ¿Piensas en grandes ligas que te han dado pocas oportunidades? Realmente sí, realmente merezco ser, merezco, aunque sea la oportunidad de convertirme en un cerrador, estoy trabajando, esa es la meta mía, esos son mis sueños, siempre voy a luchar por eso, metas ambiciosas y realmente sí, merecí oportunidades ya con Arizona, el año pasado con Atlanta, pues trabajé y me esforcé y tuve números, tuve resultados para poder recibir esa oportunidad, pues no me la coincidieron, coincidieron, pero aquí estamos, seguimos trabajando. Por lo que me dices, entonces, por supuesto, prefieres cerrar más que acomodarte. Sí, sí, realmente sí, me gusta la adrenalina de cerrar el juego, de sellar la victoria, pues me siento en plenitud de confianza de que puedo mantener la ventaja, puedo darle ese alegrón al equipo en el noveno inning, pues tengo los picheos, las condiciones, la velocidad, también la entrega, el corazón, como decimos nosotros, y realmente estoy bien, bien preparado para esa situación. Vi, Joan, que te suspendieron por tres juegos en esta temporada y después fue reducida esa suspensión a un juego. Tiene que ver, porque no me enteré por qué había sido, por eso te lo estoy preguntando, tiene que ver con tu explosividad, con los gestos que hace, con eso. No, realmente estábamos pasando, la organización de nosotros de los MECs es el equipo que más este año ha recibido pelotazos, incluso hemos perdido jugadores por semanas a través de un bolazo, ya sea intencional o no, pues ese es el objetivo, y al llegar López a la lomita, que tiene su forma de ser, su carácter, cuando pasa un picheo pegado, pues a los bateadores no les gusta, y entonces creen que ya, que el bolazo fue a propósito, y realmente, pues la MLB fue un poco injusta conmigo, porque ni siquiera le, ni siquiera golpeé al bateador. Entonces, la bola la pasé cerca, la bola se pasó cerca de Arenado en aquel entonces, y entonces, pues, inteligencia, eso también forma parte del juego, y, pues, el hombre Arenado se salió de control, y pues, ahí yo tuve un punto a mi favor, fue sacado de juego, yo seguí en la lomita, demostré, terminé los siguientes cines, y después recibí la sanción, creo que fue injustamente, pero apelé, y pues me quitaron la sanción. Bueno, pues mira, te deseo muchísima suerte, muchos éxitos, ahora en tu trabajo con los MED, todavía eres joven, pienso que sí que puedes trabajar como cerrador, por esa velocidad que tienes, sobre todo. Un saludo para la gente allá en la Isla de la Juventud. Gracias, gracias, ¿no? Un saludito a la fanaticada de la Isla de la Juventud y el resto del país. Seguimos trabajando, esperen cosas buenas, y gracias por seguir y apoyar. Pues muchísimas gracias a ti, Joan. Gracias. Gracias.